Aquí estamos en Dijimolink, su versión global, para daros esta noticia de última hora, muy sorpresiva para todos. Y es que el evento del modo Crimson va a empezar este lunes, no va a esperar a que termine el evento de Galarmon. Van a estar los dos disponibles a la vez, así que esto responde todas las preguntas que tenéis en mi canal sobre este evento. En primer lugar, ya sabemos cuándo empieza, este lunes. Si queréis fragmentos de Galarmon, vais a este evento. Si queréis los del modo Crimson, vais al otro. ¿Eso es muy conveniente? Hombre, no es conveniente. Normalmente, en la versión japonesa no suelen hacerlo así. En algunos casos, sí que es cierto que lo hacen, pero ya se ve venir que lo van a hacer así, o son eventos repetidos, tipo así. Bueno, en este caso, ya sabemos que aquí no son tan benevolentes como en la versión japonesa. Porque además, este evento solamente dura una semanita. Y lo demás, ya lo he comentado en otros vídeos, los Digimon con efecto especial van a ser Galarmoning for Vidramon. Ya que si se le aplica el chip que se puede conseguir en este evento de aumentar el ataque-ataque mágico, van a recibir un mayor aumento que si se equipa a cualquier otro Digimon. Pero es que además, estos Digimon van a aportar puntos extra. Significa que os van a dar más puntos si hacéis la quest con alguno de estos Digimon. Traducción. Discriminación máxima a todos los que no tengáis Galarmon o Ulfors Vidramon. Ahora bien, os preguntaréis, ¿cómo se puede remediar esto si no tengo a Galarmon todavía, lo estoy preparando, está en proceso de awakening, no tengo Ulfors Vidramon? Cualquier problema que os pueda surgir. ¿Tenemos alguna solución en estos casos? No, la gente es cruel y nos van a querer. Bueno, aparte de esto. Sí que lo podéis remediar si hay un chip de puntos. Es decir, si os conseguís un chip de rango A o B y vais con un Digimon que no aporta puntos extra y en el party ya tenemos dos Digimon, por ejemplo, que ya los aportan, os encargaríais de multiplicar esos puntos que aportan otros. Podríais ser útil y os podían aceptar. Ahora bien, tened en cuenta que por pedir que no quede. La gente por pedir va a pedir todo. Ulfors Vidramon o Galarmon y con el chip de tipo A sí se puede. Así que teniendo en cuenta esto, no os enfadéis mucho cuando os discriminen porque esto funciona así. El primer evento del modo Crimson de la versión japonesa fue el noviembre del año pasado y también fue un evento de puntos y de ranking en el cual se pueden obtener ambos fragmentos de modo Crimson y de Galarmon. El segundo evento de modo Crimson que hubo en la versión japonesa fue el 1 de mayo y también fue de puntos y de ranking con sus correspondientes chips. Estos ya os comentan los puntos, suelen ser siempre una característica básica de estos eventos. Así que en la versión global también va a ver estos chips, igual que hubo en el evento de Imperial Dragon. Así que ya tenéis experiencia. En el caso del segundo evento de la versión japonesa, como decía, los Digimon que aportaron puntos extra fueron los que veis aquí, Mayerangimon, Chaos Galarmon y Meagargomon. Podéis ver cómo fueron ambos eventos de modo Crimson en la versión japonesa para haceros una idea, pero ya os digo, es distinto porque en este caso estaban juntos los fragmentos de Galarmon y del modo Crimson. Ya que la primera vez que se pudo tener el modo Crimson, sí que es cierto que casi al mismo tiempo hubo el evento de Galarmon, pero era en el BenQues, muy sencillito. Y además en el evento del modo Crimson también se pueden tener los fragmentos de Galarmon a la vez. Así que en ese sentido era más facilito. A no ser que en la versión global también se pueda conseguir los fragmentos a la vez, pero sería raro porque tenemos el evento de Galarmon ya más específico. También a veces lo que hacen es, según qué probabilidad baja, se pueden tener los fragmentos de Galarmon, pero se recomienda que si estás más interesado en los fragmentos de Galarmon que los del Crimson, vayas al evento de Galarmon. Eso a veces pasa en la versión japonesa, en la global no sé cómo va a ser. Y para terminar voy a mandar un saludito a los siguientes suscriptores, Cristian Jiménez, Matthew Morales, y aprovechando el tema del modo Crimson, a New Takuta, que quería una bendición para lograr conseguir este Digimon. Así que espero que ya tengas los cuantos dos fragmentos de Galarmon para poder ir tranquilo al evento del modo Crimson. De todas maneras, te deseo muchísima suerte a ti y a todos, que puedes conseguir al modo Crimson, que es el Digimon que tú deseas. Y gracias a todos por ver mis vídeos y comentar. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!